De gira por Tlaxcala, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Territorial, José Calzada Rovirosa, se reunió con vecinos de Contla, donde ofreció su respaldo a la candidata a diputada local por la mega alianza en el Distrito 8, Daniela Nava. Al tomar la palabra, dijo que en Tlaxcala las candidatas le han puesto fuerza a las campañas rumbo a la elección del 1 de julio. Y más sabiendo que tenemos candidatas de muchísima fuerza, con muchísima presencia, que tienen una agenda política que la he venido escuchando durante el día de hoy, que auténticamente me entusiasma. Más adelante, Calzada Rovirosa tomó protesta a los integrantes de la Comisión Consultiva del Movimiento Territorial en Tlaxcala, en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, en Chautempan. Estimadas y estimados integrantes de la Comisión Consultiva del Movimiento Territorial en el Estado de Tlaxcala, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir el Código de Ética, los documentos básicos y los estatutos que rigen la vida del Partido Revolucional e Institucional y los documentos propios del Movimiento Territorial. Ahí respaldó la campaña de la candidata de la mega alianza diputada local por el Distrito 09, Verónica Matilde. Calzada Rovirosa estuvo acompañado por las candidatas al Senado, Anavera Alvarado y a la Diputación Federal por el Distrito 02, Blanca Águila, así como el líder estatal del Movimiento Territorial, Ángel Meneses. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Calzada Rovirosa. Calzada Rovirosa 2, Ab sätt a la거나 y la hincha vacía, vacía, vacía. Calzada Alvarado y a la manera de alemenes interestales. Gracias.